Hola, buenas tardes, bienvenidos a la cuarta clase del curso de física computacional, entonces bueno, vamos a empezar, yo ya tengo aquí mi notebook abierto con un notebook nuevo que se llama clase 4 o clase 04, le cambié los nombres a todos los notebooks anteriores que se ven, se acuerdan que estaban llamando primera clase, segunda clase, ya les cambié el nombre a todos a clase 01, clase 02, clase 03, porque si no la anotación de utilizar cardinales para los números, se va a volver muy complicada después, vamos a tener la vigésima sexta y cosas así, entonces bueno, solo para recapitular, en la última clase platicamos más sobre cómo en Julia todas las funciones se optimizan, hicimos otro ejemplo sencillo de hacer una función útil o una función que regresa a un valor, que dijimos que así nos íbamos a referir a todas las funciones en abstracto, platicamos de las estructuras if, que son las estructuras que nos permiten ejecutar código dependiendo de una condición booleana o de una expresión booleana, si es cierto se ejecuta cierto código, si es falsa se ejecuta otro, vimos el ejemplo de implementar la función valor absoluto, vimos el ejemplo de una función vacía que no se imprimía cosas dependiendo de qué pasaba con los problemas del curso, dependiendo del número de alumnos y el número de sillas, y bueno, vimos también algunos de los ciclos while, que son ciclos que se ejecutan de manera repetitiva mientras tengamos una expresión booleana que si es cierta, platicamos que hay que ser muy cuidadosos porque puede ser que el ciclo igual si la condición de aquí nunca cambia se va a ejecutar indefinidamente y eso va a trabar la computadora etcétera etcétera, los introdujo un poco a las listas, a que para definir listas, arreglos y arreglos tenían que ponerles el nombre de la variable igual a corchetes y la sucesión de objetos, vimos que las posiciones se empiezan a contar desde 1 y bueno, platicamos de estas cosas nuevas que son los rangos, que los rangos son una cosa que se especifica así un valor inicial, 2 puntos, la separación que hay, 2 puntos, el final y vimos que si no se especifica la separación entre 2 elementos, se asume que la separación es 1, o sea el rango que va de 3.3 a 5.3 nada más, sin que pongamos una separación en medio, va a 3.3, 4.3, 5.3, entonces vimos que un rango no es igual a un arreglo porque un rango en la memoria solo se representa con estos 3 números, con el inicio, la separación y el final, mientras que un arreglo tiene que representar a todos los elementos explícitos, entonces los rangos nos permiten ahorrar mucha memoria y nos permiten describir más rápidamente un arreglo, y vimos que la función collect convierte un rango en un arreglo, y ya, platicamos de eso y les dejé aquí unos ejercicios que pueden consultar, entonces bueno, ahí pueden revisar los ejercicios de esa clase, recuerden que los ejercicios están pensados para que los trabajen cada que hacen un notebook, y bueno, entonces vamos a continuar, ahora en este notebook igual ya cambié un poco el formato, ahora al final de cada tema, en lugar de que todos los ejercicios estén así hasta el final del notebook, ahora al final de cada tema se los voy a poner por acá, entonces pues bueno, así van a estar ahora, espero que sea más cómodo, y ahora sí ya vamos a empezar, ah y bueno, también ya están los ejercicios por adelantado, nada más para que sea más simple, entonces bueno, vamos a empezar ahora sí a platicar de lo que se llaman los ciclos, los ciclos for son otro enunciado sofisticado o estructura de control que nos permite ejecutar código para todos nos permite ejecutar código una cantidad finita de veces, entonces a diferencia de un ciclo while, un ciclo for, si queremos ponerlo con mayúsculas, es más sencillo de controlar, pues no se repite infinitamente, pues más bien es imposible que se repita infinitamente, entonces bueno, esa es la importancia de los ciclos for, y bueno, vamos a mencionar nada más como es la sintaxis, la sintaxis, ah bueno, entonces un ciclo for es un, es una estructura de control que igual, va a permitir que un pedazo de código se ejecute una cantidad finita de veces, entonces ahora viene la pregunta valiosa, ¿cómo controlamos la cantidad de veces que se repite el código dentro de un for? para controlar la cantidad de veces que se repite el código, el ciclo for lo que hace es recorrer o iterar sobre una lista, arreglo o rango, si te dar una variable sobre los elementos de una lista, arreglo o rango, así, esto va nuevamente en negritas, el código, ah bueno, esto solamente pasa en julia, en otro, cada, el ciclo for es distinto en distintos lenguajes, solo estoy hablando del caso de julia, el while y el if si se parecen mucho en todos los otros lenguajes de programación, simplemente en julia no es igual, si quieren vamos a, en lugar de dejarlo aquí, vamos a añadirlo completamente en otro párrafo, así, el código, se repite, como tantos elementos hay en la lista, o sea, el código se va a, vamos a, lo que va a pasar con el ciclo for es que, vamos a decir, for variable en lista arreglo o rango, si, o un objeto, ahorita vamos a ver por qué listas arreglas o rango, entonces el código se va a repetir, para cada elemento de ese arreglo, y de esa lista y de ese rango, y la variable va a tomar ese valor, si, entonces eso va a permitir que el código se repita como tantos, se repite tantas veces, como elementos hay en la lista arreglo y rango, si, a más de que la variable, va recorriendo todos estos valores, si, entonces, este comportamiento, es, ah bueno, una vez vamos a aclarar, ¿no? los ciclos for, son distintos, en otros lenguajes, y programación, este comportamiento, es, solo el caso de Julia, aunque por ejemplo, en Python, es parecida, ¿sí? entonces, si ustedes conocen Python, se van a dar cuenta que hay muchas cosas parecidas, a Python en Julia, porque pues, Python a pesar de todo, tiene ciertas virtudes, ¿no? entonces, entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver cómo es la sintaxis de un ciclo for, entonces, vamos a nuevamente hacer una función, entonces, tengo aquí mi celda de código, y voy a hacer ahora sí, function, primer for, ¿no? y va a tomar como argumento una n, ¿sí? aquí termina mi función, y lo vamos, entonces, vamos a hacer, for, for in, 1 hasta 2, luego vamos a hacerlo así, for in, sin ningún n aquí dentro del for, y vamos a hacerlo for in, desde 1 hasta 5, ¿sí? print el n, estoy en el for, end, y ya, va a ser una función vacía, ¿sí? no nos va a regresar nada, ejecutamos, disculpen, y ahora vamos a correr el primer for, ¿sí? entonces, el primer for, le digo, para i, en, en el rango desde 1 hasta 5, acuérdense que, desde 1 hasta 5, si no lo especificaba, iba a ser, justamente, desapareció en 1, entonces, este rango me está especificando, todos los números que van desde 1 hasta 5, y que están separados por 1, ¿ok? entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5, entonces, le digo for in, in desde 1 hasta 5, y ya, me imprime, para i en todos esos valores, para i dentro de este rango, me imprime, estoy en el for, ¿sí? entonces, in primero toma el valor de 1, luego el de 2, luego el de 5, etc, ¿sí? podemos pedirle, también que nos lo imprima, y vale, y dos puntos, vamos ahora a compilar la función, y ahora sí lo corregamos, estoy en el for, i vale 1, ¿no? luego otra vez, estoy en el for, i vale 2, estoy en el for, i vale 4, estoy en el for, i vale 5, ¿sí? entonces, se ve que lo hace, como tantas repeticiones, allá aquí, ¿sí? entonces, por ejemplo, podemos hacer ahora, una función, más complicada, o vamos a más bien, ejemplificar, aquí lo que va haciendo, con esta sintaxis de for, es que esta variable, i, va tomando todos los valores, que puede, que hay en esta cosa, en este objeto, ¿sí? entonces, aquí voy a hacer una aclaración, teórica importante, que es que, las listas, arreglos y rangos, como una variable, puede pasar, por todos sus valores, entonces, puede pasar, o iterar, por todos, sus valores, se dice, que son, objetos, iterables, ¿sí? entonces, las listas, arreglos y rangos, como una variable, puede pasar, o iterar, por todos sus valores, se dice, que son objetos, iterables, ¿sí? existen, también, otros, objetos, iterables, pero, que no, no son, útiles, ni necesarios, para, porque no, los, conoceremos, ni modo, ¿no? entonces, bueno, hay otros objetos, iterables, hay otros objetos, que podemos poner, dentro de un for, sin embargo, no nos interesa, vamos a hacer una función, más complicada, segundo for, y esta función, si va a tomar, como argumento, una n, ¿no? entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ahora, que vamos a hacer, una iteración, pero ahora, ya no va a ser, para ir, en un intervalo fijo, va a ser, ir desde 1, hasta n, ¿sí? y nuevamente, vamos a ver, vamos a, ejemplificar, ¿no? y nuevamente, estoy en el, vamos a ver, nuevamente, hacer, iteraciones, vamos a recorrer, desde 1, hasta n, y pues, vamos a imprimir, nuevamente, cuántos valores, va tomando, y entonces, esta función, es muy parecida, de la anterior, es muy simple, solo que ahora, si le podemos especificar, como argumento, el número de repeticiones, ¿no? por ejemplo, vamos a decirle, que queremos 6 repeticiones, entonces, estoy en el for, y vale 1, estoy en el for, y vale 2, estoy en el for, y vale 3, estoy en el for, y vale 4, estoy en el for, y vale 6, ¿no? entonces, así podemos irle especificando, cómo van existiendo, estos, o cuántas repeticiones, queremos que hagan, ¿sí? es muy fácil, que nos permite especificarle aquí, cuántas repeticiones, queremos que hagan, entonces, como ven, esto es mucho más útil, que un ciclo while, porque aquí ya no se repite, indefinidamente, sino se repite, cuántos elementos, haya en este objeto iterable, ¿sí? por ejemplo, vamos a hacer un objeto, un ejemplo, donde ahora vamos a iterar, ya no sobre un rango, sino sobre una lista, ¿sí? vamos a hacer function, va a ser, entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ahora, frutas, va a ser una lista de frutas, o un arreglo de strings de frutas, vamos a tener aquí, la papaya, al mango, al plátano, si quieren con acento, aquí hay otro, el melón, y ya, entonces, for f, en frutas, vamos a ponerle los ends, a las funciones, entonces, para todos los elementos, f, en frutas, vamos a pedir que nos imprima, estoy, en la fruta, espacio, creo que nos imprima, f, entonces, como ven, si llamo a la función, o si ejecuto este código, ¿qué va a pasar? pues, f va recorriendo, todos los elementos, del arreglo, entonces, empieza en papaya, vean que lo hace ordenadamente, empieza en papaya, luego en mango, luego en plátano, luego en melón, entonces, me va imprimiendo aquí, estoy en la fruta, y luego me imprimio, ¿en qué fruta voy? estoy en la fruta papaya, estoy en la fruta mango, estoy en la fruta plátano, y estoy en la fruta melón, ¿sí? y así nos va recorriendo, todos los elementos, de este arreglo, ¿no? por ejemplo, puedo volver a este arreglo, una lista, si le añado aquí, un objeto extraño, ¿no? como un, un flotante, por ejemplo, y si luego, por acá, le intercalo, por ejemplo, un valor de verdad, ¿no? false, vamos a ponerlo, y aquí en lugar de la fruta, vamos a ponerle esto, y en el elemento, y que nos imprima el f, ¿no? entonces, f va a ir recorriendo, todas las cosas que hay en frutas, y aquí nos va a ir imprimiendo, ¿en cuál vamos? entonces ya, lo volví a correr, y lo vuelvo a ejecutar, y vea, ¿no? entonces ahora, el recorro va primero por papaya, o sea, f toma primero por papaya, luego el de 9.52.12, luego mango, luego false, luego plátano, y luego melón, ¿no? entonces, cualquier objeto iterable, o sea, una lista, un rango, o otra cosa que yo le ponga aquí, lo va a ir haciendo, ¿sí? ya sé que a lo mejor, y ya les queda muy claro, pero vamos a hacer, el último ejemplo de esto, ¿sí? y vamos a hacerle ahora, vamos a darle otro rango, ¿sí? vamos a hacerle que para i en, el rango que empiece en, menos 4.7, que avanza en 1.2, y que llega hasta 9, vamos a irle pidiendo, que primero nos imprima nuevamente, sigo en el for, y vale, y que nos imprima nuevamente, entonces, tengo esa función, y la corro, se ejecuta este código, pues vean, ¿no? entonces, va recorriendo el rango, ¿sí? esto solo es más bien para recordarles, cómo son los rangos, entonces, el rango empieza en, menos 4.7, avanza en 1.2, y llega hasta 9.0, entonces, empieza en, menos 4.7, luego en, menos 3.5, que es menos 4.5, más 1.2, y así va subiendo todos, en 1.2, hasta que llega a 8.5, ¿sí? entonces, el siguiente elemento del rango, debería ser 9.7, pero aquí yo le dije, que el límite, era 9.0, entonces, ya no llega arriba del límite, ya llega hasta este, ¿sí? entonces, bueno, ese es el problema, o eso es lo que va, describiendo este rango, ¿no? y con esta sintaxis de 4e, y no sé qué, nada más vamos recorriendo, todo el rango, ¿sí? y bueno, entonces, ya eran los ejemplos de juguete, y ahora ya podemos empezar, a hacer ejemplos de verdad, ¿no? ¿Cuál es una aplicación inmediata? programas que hacen sumas, ¿sí? entonces, supongamos, que quisiéramos, que hacen sumas, y productos, calc, calcular, las siguientes, dos, la siguiente suma, ¿sí? entonces, queremos calcular, la suma, desde acá, igual a 1, hasta 10, por ejemplo, directamente, vamos a hacerlo hasta n, de, k, más 2, más 3, más 3, al cuadrado, ¿sí? queremos calcular, la siguiente suma, ¿sí? para un valor fijo, de n, entonces, yo podría, yo podría utilizar, en principio, un ciclo for, ¿sí? entonces, ahorita vamos a ejemplificar, cómo se hace eso, como la suma, justamente, como la suma, es un proceso, en el cual, vamos sumando, elemento, por elemento, a una suma total, podemos hacer, una función, que, haga la suma, utilizando, un ciclo for, que itere, sobre, cada sumando, que itere, y genere, cada sumando, genere, cada uno, de los, n sumandos, ¿sí? entonces, vamos a hacer un ciclo for, que en cada, que va a iterar, n veces, y en cada una, en cada iteración, va a generar, este elemento, ¿sí? entonces, function, primera suma, y esto va, la primera, como la suma, se va a hacer hasta n, pues vamos a delimitarla, hasta n, ¿sí? es el argumento, de nuestra suma, ¿no? o de nuestra función, el límite superior, de la suma, entonces, ya está ahí, elemento primera suma, y vamos a hacerlo, ¿no? entonces, para ir generando, los elementos, vamos a, primero nada más, a poner este código, for, vamos a generar, todos los que van, los elementos, ¿cuántos elementos hay? hay pues, desde k igual a 1, hasta n, entonces, ¿cuántos tenemos que iterar? for, k, in, 1, hasta n, nada más, ¿sí? y aquí, lo cierran, entonces, para k, desde 1 hasta n, ¿qué vamos a hacer? vamos a pedirle, primero, que nos imprima, nada más, el que nos interesa, el que nos interesa, es k, más 2, al cuadrado, ¿no? y ya, entonces, vamos a correr la primera suma, y vamos a pedirle, que nos haga, 3 términos, ¿no? entonces, nos imprime el 9, el 16, y el 25, que justamente, corresponden a, 1 más 2, que es 3 al cuadrado, 9, ¿no? luego, el siguiente es, 2 más 2, 4 al cuadrado, 16, y así, hasta que llegamos a 5 al cuadrado, ¿no? entonces, ya, esta función, ya nos genera, cada uno de los términos, ¿no? ¿cómo la convertimos ahora, en una función, que en lugar de hacernos, solamente los términos, los sume? entonces, para que nos los, para que haga la suma, tenemos que nosotros, irlos sumando, e irlos guardando un lugar, ¿sí? o sea, lo que hacemos, cuando hacemos sumas como estas, es que vamos agregando el primero, y lo sumamos al segundo, y luego esos dos, lo sumamos al tercero, y luego esos tres, por ejemplo, lo sumamos al cuarto, y así, y eso se puede hacer, en la computadora, muy fácilmente, ¿sí? entonces, primero vamos a definir, una variable, para ir guardando, para ir sumando, cada elemento, entonces, vamos a definir una variable, que se llame, suma, igual a 0, entonces, vamos a ir, desde k igual a 1, este n, sobre cada uno, de los elementos, ¿sí? entonces, ahora, en lugar de solamente, imprimirlo, lo que vamos a hacer, es sumárselos, entonces, sumo, a la suma total, entonces, ahora, el k más 2, al cuadrado, ya no solo quiero, que esté ahí, ¿sí? ya quiero que, suma, se vuelva igual a suma, más el k más 2, al cuadrado, ¿sí? ¿por qué? porque miren, ¿qué va a pasar con esta sintaxis? acuérdense que esta sintaxis dice, suma, ahora definemelo, como lo que era suma anteriormente, más este valor de aquí, entonces, cuando yo tengo esta sintaxis, o cuando yo hago esta cosa, lo que voy haciendo, es que poco a poco, le voy sumando, a esta cosa de aquí, el primero, el k más 2, al cuadrado, para cuando k es 1, luego se lo sumo, y luego me voy con el de cuando k es 2, y se lo sumo otra vez, y luego cuando k es 3, así, ¿sí? poco a poco, voy sumando 1 por 1, el elemento de la suma, ahora, me gustaría que esta función, además de ir haciendo la suma, sea una función útil, entonces me regresa, la suma, ¿sí? entonces, bueno, ya vimos que los primeros tres términos, son 9, 25, 9, 16, y 25, que sumados dan 50, entonces, si mi función primera suma, estuviera bien, cuando la corro con 3, me regresa el 50, ¿sí? sin ningún problema, entonces mi función está bien, no tiene ningún problema, entonces, simplemente así podemos ir haciendo una suma, ¿no? El ejemplo de la suma es muy simple, inicializamos una variable suma en 0, ¿por qué en 0? porque 0 es el valor neutro de la suma, ¿no? y para ir haciendo suma, pues queremos algo donde inicialicemos esta cosa, que no afecte que le sumemos todo lo demás, ¿sí? 0 más todo lo demás, es 0, entonces inicializamos la suma en el neutro, lo vamos haciendo, y le vamos sumando cada término, y al final la regresamos, y eso es lo que nos da cuando ejecutamos primera suma, ¿no? por ejemplo, por ejemplo, si, nos vamos a la primera suma de 4, sabemos que primera suma de 3 es 50, y ahora solo le va a sumar el cuarto término, que va a ser 4 más 2, 6, al cuadrado 36, entonces el resultado debería ser 86, y ahí está, entonces, bueno, ese es un ejemplo muy simple, de cómo hacer un programa con la suma, ahora supongamos que, queremos hacer, un producto, denotado por la, siguiente ecuación, supongamos que queremos hacer ahora el, producto, desde k igual a 3, por ejemplo, o desde j igual a 3, si quieren, hasta m, ¿de quién? supongamos que de, una función interesante, vamos a pensar de, 2, 3, j, más 6, ¿sí? entonces queremos nosotros hacer este producto, que está aquí, el producto es de j igual a 3, hasta m, de 3, j, más 6, entonces el programa, nuevamente, bueno, más bien, el proceso, nuevamente, se puede hacer, usando un ciclo for, ¿sí? entonces ahora vamos a hacer una función, primer producto, que ahora va a tomar como argumento m, el límite superior de la c, ¿no? entonces, ahora inicializamos, una variable, que se llame producto, para, guardar, todo, para ir multiplicando, entonces, si inicializáramos una producto igual a 0, esto no serviría, ¿sí? ¿por qué? porque como producto es igual a 0, cada vez que le multipliquemos algo, nos va a seguir siendo 0, entonces, esto nos regresaría, siempre que el producto es 0, lo tenemos que inicializar, con el neutro del producto, ¿sí? el neutro del producto es 1, entonces lo vamos a inicializar con 1, entonces, inicializamos una variable producto, donde vamos a guardar el resultado de esto, e iteramos, tenemos, vamos a hacer, términos desde j igual a 3, hasta m, entonces hacemos for j, y 3, hasta m, ponemos un end, para cerrar el for, ¿qué hacemos? pues, hacemos que el producto, sea igual, a producto, multiplicado por el j, esimo término, ¿sí? que en este caso es 3 por j, más 6, y al final, para que la función sea útil, le pedimos que nos regrese el valor del producto, entonces, bueno, notemos que para j igual a, para m igual a 4, igual a 4, el resultado debe de ser, 3 por 3, 9, más 6, 15, 15, por, justamente, luego es 4 por 3, 12, más 6, 18, entonces, esto debe de ser, 15, por 18, que esto debe de ser, más o menos, 2700, 2700, 270, perdón, entonces, hacemos primer producto, de 4, y me regresa a los 270 que esperaban, y nuevamente, si hacemos primer producto de 3, me debe regresar solamente el 15, que es el primer término, y ya, entonces, la función, de todo esto funciona, aquí nos vamos a añadir el comentario, que es, vamos, multiplicando, recordando en la variable, entonces, bueno, ya, así funciona la función, no hay ningún problema, y, vemos como los ciclos 4, son muy útiles, porque nos permiten hacer programas, que nos, permiten ir, haciendo sumas, o haciendo productos, o haciendo otra clase de cosas, si, entonces, ahora vamos a hablar de algo, más interesante, bueno, más bien, esto, es, como todo lo que corresponde, a la sección de los ciclos 4, si ustedes quieren, tienen que, después de esto, hacer los ejercicios que vienen aquí, que es hacer sumas y productos, y bueno, ahora vamos a pasar a la otra sección, que es la sección de arreglos por comprensión, ¿sí? ¿qué es esto de arreglos por comprensión? o sea, hasta ahora, solo les he enseñado, a definir un arreglo, explícitamente, o, por, extensión, extensión, es decir, mostrando, y dando, explícitamente, cada uno de sus elementos, sin embargo, es posible, construir, un arreglo, utilizando, más bien, describiendo los elementos, es decir, por comprensión, entonces vamos a hacer un ejemplo, muy simple de eso, entonces yo les puedo definir, a ustedes, conjunto a, que sea igual a quién, pues por ejemplo, que sea igual a, 1 al 4, al 9, 9, vamos a hacer lo más complicado, el 1, el 9, luego el 25, luego el 49, luego el 81, luego el 121, luego el 169, entonces, ese es el conjunto a, ¿sí? Entonces, esta es la, descripción, por, extensión, aquí se lo estoy dando, explícitamente, ¿sí? Pero existe la descripción, comprensión, comprensión, ¿cuál es eso? ¿quién es el conjunto a? Si a es el 1, el 9, el, aquí no es 35, perdón, es 25, 25, 49, 81, es el cuadrado, de los números impares, ¿sí? Es el cuadrado, de todos los impares, desde 1, hasta 169, perdón, desde 1, hasta 13 al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo podemos describir, también de otra manera, A, es igual a, el conjunto de todos los, 2K, más 1, al cuadrado, con K, en los naturales, y qué más, con, pues obviamente, 1, menor o igual que K, menor o igual que 13, ¿sí? Perdón, no menor o igual que 13, 13 sería, en este caso, cuando K es igual a 6, ¿no? Entonces, simplemente, este arreglo, es el arreglo, de todos los 2K, más 1, para K, en los naturales, y K empieza, desde 0, hasta 6, ¿no? Cuando K es 0, esto me da 1, cuando K es 1, esto me da, 9, cuando K es 2, esto me da 25, y así, y cuando K es 6, esto me da el 169, entonces, así podemos ir describiendo, también un conjunto, en lugar de dar los elementos, explícitamente, los damos por comprensión, les decimos, cómo se construye, ¿sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando trabajamos, con conjuntos infinitos, porque es imposible, dar la cantidad infinita, de conjuntos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué viene a colación esto? Pues, porque claramente, es posible, definir, arreglos, por comprensión, en julia, ¿sí? Entonces, se los voy a enseñar aquí, rápidamente, fuera de una función, ¿no? arreglo, arreg, comp, 1, vamos a definirlo, de esta forma, ¿sí? Vamos a definir, primero, que, mi rango, 1, va a ser igual, a todos los números, del 0 al 6, ¿sí? Y le voy a pedir, que mi prima, quienes son, explícitamente, los del rango, son todos los, desde el 0 al 6, ¿no? Entonces, ahora, yo le voy a decir, que quiero que, arreg comp, 1, sea, 2, por k, más 1, ¿sí? Entonces, ya le estoy diciendo, quiero que sean todos los 2, por k, más 1, ¿pero quién va a ser k? Pues, justamente, aquí utilizamos la sintaxis, como de un ciclo for, le digo, for, k, in, rango 1, entonces, lo que va a hacer, esta sintaxis, es que va a iterar, k, sobre todos los elementos, del rango 1, y para cada uno de estos, me va a construir, este de acá, y vamos a verlo, ahorita que imprimamos, y ahí está, ¿sí? Aquí está, me está construyendo primero, el 2, k, más 1, entonces, me va construyendo, desde 0 a 6, los primeros, k impares, ¿no? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, y el 13, ahora, para hacerlo exactamente igual que acá, me hace falta el cuadrado, entonces, los pongo, también me los eleva al cuadrado, y tan tan, aquí ya tengo, ¿sí? ya tengo justamente todos, desde el 0 hasta el, primero defino el rango que lo hace desde el 0 hasta el 6, y luego digo que para todos en ese rango, me haga 2 por k, más 1, y eso es muy útil, y de hecho ni siquiera me hace falta, se puede hacer, sin, asignar, una variable, al rango, vamos a hacer por ejemplo, arconf2, que sea igual, 2 por k, más 1, al cuadrado, por k, y el rango de 0 a 6, y ya, vean que, me imprime justamente, arconf2, y se puede hacer esto para otras cosas, se puede hacer por ejemplo, si le doy explícitamente, nums, vamos a definir unos que se llaman nums1, que va a ser ahora una lista de números que yo escojo, o por ejemplo, edades, ¿no? entonces, la sintaxis de esto, la compresión de arreglos, simplemente es poner aquí una expresión, y iteramos sobre todos los objetos, ¿sí? entonces, justamente podemos escribir aquí en la celda de amalgam, que diga, taxis, la sintaxis es, expresión, for k, in, en objeto iterable, ¿sí? entonces, vamos a hacer una expresión, va a valorar la expresión, y lo va a hacer para cada, para todas las casas, en los objetos iterables, por ejemplo, supongo que ahora tengo aquí, un conjunto de edades, ¿no? tengo 17 años, 19 años, 21 años, 17.5, ¿no? 18.3, 16.9, etcétera, etcétera, ¿sí? entonces, ya tengo ese conjunto de edades, ahora, yo puedo, definir el conjunto de, mayores de edad, que sea igual a quién, puede ser el conjunto de mayores de edad, que va a ser igual a, preguntarnos si, y, es menor que, es mayor o igual, perdón, que 18, for, y, in, edades, 1, y vean que, ya si le, y vean que si imprimo mayor esa edad, esta expresión, que es una expresión booleana, le regreso a un arreglo de booleanos, ¿sí? regresa a 0, cuando el i es más chico que 18, y 1 cuando es mayor o igual, entonces, 0, 1, 1, 0, 1, 0, ¿no? que es el que está acá, entonces, puede valorar cualquier expresión, ¿sí? no tiene necesariamente que ser una expresión aritmética, y puede iterar sobre cualquier lista, entonces, antes de continuar con los arreglos con la expresión, hay que enseñarles algo nuevo, ¿sí? o hay que enseñarles a hacer algo que a lo mejor algunos de ustedes están preguntando, ya sabemos que podemos construir un rango que tenga espaciado un rango entre dos elementos, tal que todos los puntos tengan una separación, ¿cómo le hago? si ahora lo que quiero, está muy largo para hacer un título, ¿cómo le hago? si ahora lo que quiero es, en lugar de especificar la separación, quiero especificar el número de puntos, entonces, ahora vamos a introducir una función que se llama, función, range, ¿sí? entonces, ¿qué hace la función range? un minuto, por favor, ya está, nos permite, tuviera un rango, especificando el número, un rango espaciado uniformemente, o una, esto lo debieron de haber visto en cálculo, partición, regular, de un intervalo, ¿sí? entonces, fíjense que voy a definir ahora rango uno, o rango dos, va a ser igual aquí, va a ser igual a range, de cero, va a decir que stop es igual a uno, va a decir que length, es igual a, ciento, a diez, por ejemplo, entonces, noten que si hago eso, y luego apirco en mi prima, rango, ¿quién es rango dos? perdón, ¿quién es range dos? es rango dos, entonces, noten que ahora dice, rango dos, es esta cosa, es el rango que va de cero, hasta uno, o sea, de este primer elemento, hasta donde me dijiste stop, y va en este paso, pero, ¿cuál es ese paso? pues no tengo idea, vamos a hacer collect, para que nos, dé explícitamente todos los elementos, ah, ya vi, va de, va de un noveno en un noveno, entonces, tiene el cero, que es uno, luego dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿sí? entonces, esto, justamente lo que hace, es, partición, regular, entre cero y uno, con diez elementos, y como sé que tiene diez elementos, si no lo quiero contar, pues bueno, en julia existe una función, que se llama, length, y length, nos puede decir, cuántos elementos, tiene un rango, ¿sí? como ven, println nos imprime diez, ¿sí? de que hay diez elementos, en el rango dos, ¿no? entonces, range nos permite hacer eso, ¿sí? como la partición, cuenta los extremos, si lo que queremos, o sea, aquí la partición cuenta los extremos, ¿no? nos cuenta el cero y el uno, son los elementos de nuestra rango, entonces, si queremos, en lugar de diez puntos, diez subintervalos, notemos que eso es equivalente, a pedir once puntos, en general, en lugar de diez puntos interiores, diez subintervalos, notemos que es equivalente, a pedir once puntos interiores, ¿sí? bueno, no puntos interiores, puntos en abstract, ¿no? entonces, en general, pedir que tenga longitud n, subintervalos, le dará, n más, menos un, subintervalos, por ejemplo, ¿cuáles vamos a tener aquí? vamos a poner un ejemplo muy fácil, rango tres, rango tres, que es igual al range, que inicializa en cero, que tiene stop, por ejemplo, un tres, y que tiene length tres, ¿no? entonces length tres, lo que va a hacer es que haya tres puntos en total, en mi rango, ¿no? y cuando imprimimos el rango, vamos a ver que eso tenemos justamente, tenemos el cero, el 1.5, y el 3, los dos extremos, y uno interior, ¿no? entonces, ¿qué pasa si yo en lugar de querer tres, si quiero tres subintervalos, porque aquí solo hay tres, dos subintervalos, del cero al 1.5, y del 1.5 al 3.0, entonces, si quiero tres subintervalos, lo que hago es pido, cuatro puntos, que va a ser rango cuatro, o nuevamente, voy a renombrar rango tres, que va a ser range, de cero, stop en el tres, y ahora va a tener, cuatro elementos, ¿sí? y ahora sí, vean que va a pasar cuando imprima, la colecta de ellos, bueno, me dice que rango cuatro no esté definido, porque en efecto me equivoqué, entonces, ya cuando sí le pido que haya cuatro, aquí sí ya hay cuatro subintervalos, perdón, hay tres subintervalos, ¿sí? del 1 al, del 0 al 1, del 1 al 2, y del 2 al 3, entonces, bueno, es importante que con esta función range, que les permite hacer particiones regulares, distingan entre, que el length les da solo la cantidad de puntos, pero si lo que ustedes quieren, es que les dé intervalos, tienen que pedirle, n más un punto, ¿sí? tienen que ser ahí cuidadosos, y nada más por último, por completud, nada más vamos a enseñarles que, la función range, la función, perdón, ¿no? funciona también, con listas, y, arreglos, vamos a hacer un ejemplo simple, si les piden que hagan println, a la actitud, por ejemplo, de, el arreglo que tiene mi nombre, se los imprime igual, ¿no? se le ponen a lo que les imprime la longitud, por ejemplo, del arreglo que tiene todos los, K, 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 y, 1 hasta 5, 1 hasta 5, igual se los imprime, y también son 4, entonces, también funciona bien, la función length, para las listas, y para los arreglos, recuerden que son los arreglos, por comprensión, entonces, pues, bueno, aquí les dejo unos ejercicios, de que hagan, definan unos conjuntos, utilizando comprensión de arreglos, no debería de ser muy complicado, y bueno, espero que los hagan rápidamente, y puedan continuar, entonces, bueno, ahora voy a entrar a la, a un tema más avanzado, que es un tema sobre complejidad computacional, y algoritmos, entonces, bueno, este tema, es mucho más complicado, entonces, para este tema, hay una presentación, denme un minuto para abrirla, entonces, bueno, ahora sí, ya estamos de vuelta, ya podemos, ya tenemos aquí la presentación, de algoritmos, y complejidad computacional, y ya podemos abordarla, con más profundidad, entonces, bueno, para platicar, de los algoritmos, y de la complejidad computacional, pues, yo lo quiero hacer, porque es un tema fundamental, en ciencias de la computación, y porque, si ustedes googlean, y se meten, por ejemplo, si nos ponemos aquí, a buscar, por ejemplo, más bien, buscan así simplemente, complejidad, en google, ¿no? si buscan complejidad, y se van, por ejemplo, a las imágenes, o empiezan a ver, todas estas cosas, pues les van a aparecer, como muchos blogs, o muchas cosas, que hablan sobre, las ciencias de la complejidad, y cosas así, o hasta, en la universidad misma, por ejemplo, contamos con un, este, con un instituto, que habla de ciencias de la complejidad, aquí está, entonces, si ustedes buscan, ciencias de la complejidad, por ahí, les aparece, que está el C3, que es el, centro de ciencias de la complejidad, se aparecen aquí, unas definiciones, y les van a decir, un montón de cosas, y en todos lados, se los van a querer chorear, con, oh, es que la complejidad, y oh, es que la complejidad, y venga la complejidad, y el mundo es complejo, y sistemas complejos, y bla, bla, entonces, yo quiero ustedes, que ustedes entiendan, qué significa esta palabra de complejidad, realmente, en términos computacionales, ¿sí? No este choro, de lo que es las ciencias de la complejidad, que es un choro, viajado, capitalista, y terrible, que solo pretende, un poco engañarlos, ¿sí? Quiero más bien explicarles, qué es la complejidad, en términos computacionales, y que no lo confundan con esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya, vamos a la presentación, y pues, eso nos va a servir, igual de excusa, para hablar de lo que son, los algoritmos, ya igual, en términos de, en términos computacionales, ¿sí? Entonces, nosotros vimos, desde las primeras clases, que lo importante, de la arquitectura de von Neumann, es que para realizar un cómputo, había que hacer dos cosas, uno era especificar el programa, o sea, las operaciones que íbamos a realizar, en el input, y otro era especificar el input, ¿no? Ya hablamos de cómo se hacen estas, en términos de la memoria binaria, y ya hablamos de cómo se hace estas, en términos de un lenguaje, de alto nivel, ¿no? Entonces, últimamente, nosotros hemos utilizado, como sinónimos, las palabras, programa y algoritmo, ¿sí? Entonces, matemáticamente, programa y algoritmo, son un sinónimo, y se refieren a un proceso, que se puede realizar, en un modelo de computabilidad, entre ellos, los modelos de computabilidad, son la máquina de Turing, que es el más famoso, la máquina de acceso a la teoría, que es lo que hay, en su computadora, contemporánea, el cálculo lambda, las funciones recursivas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es en la teoría, digamos, en la teoría matemática, a la hora de la práctica, de la práctica común, del día a día, de las ciencias de la computación, existe una distinción, muy sutil entre ambas, ¿sí? Algoritmo, se utiliza para referirse, a un procedimiento computable, o sea, si a un procedimiento, bien definido, en términos de pasos, y de procesos elementales, disculpen, disculpen, que se utiliza, para resolver, un problema específico, ¿sí? Entonces, el algoritmo, es esta cosa teórica, el algoritmo, más bien, esa es la cosa teórica, que se utiliza, para referirse, a un proceso computable, ¿sí? Sin embargo, si justamente, empezamos a platicar, o empezamos a ver, más a fondo, qué es un programa, pues la cosa, ahí cambia bastante, si empezamos a platicar, de un programa, en realidad, ahí, en la práctica, el programa, a lo que se refiere, más bien, es a la implementación, en un lenguaje, de programación, de un algoritmo, ¿sí? El programa, ya no es la cosa teórica, que no resuelve el problema, sino el programa, ya es, la cosa escrita, en un lenguaje, de programación, que implementa, ese proceso, entonces, bueno, existe, y esa diferencia, pequeñita, pero importante, entonces, en este curso, realmente, nos vamos a enfocar, tanto, tanto en algoritmos, como en su realización, en un programa, ¿sí? Entonces, los algoritmos, les digo, son entes matemáticos abstractos, no son las realiciones, en un lenguaje, y por lo general, su estudio, está enfocado, a resolver problemas, aplicados en la realidad, la gente busca algoritmos, en el día a día, para resolver cosas, que sí tienen trascendencia, ¿sí? No para resolver, tanto cosas, como un poco inútiles, como un poco especulativas, como se hacen, en otras áreas de la ciencia, sino, aquí sí se van a problemas, muy concretos, ¿sí? Y con aplicaciones, muy fuertes, entonces, cuando nosotros, querramos hacer un programa, que vaya a resolver un problema, o sea, un programa del que sea, un programa, que le demos un input, y que genere un output, que queremos, lo más probable, es que el programa, no funcione, ¿sí? Y esa es la naturaleza, de cómo procede la computación, en todos lados, no es porque nosotros, seamos malos, y no es una realidad, ¿sí? Entonces, hay dos razones comunes, para que eso suceda, ¿sí? El 90% de las veces, lo que va a pasar, es que hay errores, en la sintaxis, ¿sí? La sintaxis del lenguaje, va a estar mal, o sea, que nosotros, nos equivocamos, escribiendo algo, se nos fue un nombre, se nos fue lo que sea, y hay un error ahí, y vamos a tener que pasar, mucho tiempo, cazando el error. El 10% es que va a haber errores, en los algoritmos, del programa, ¿sí? Y ese 10%, lo podemos dividir, en que la mitad, va a ser que no consideramos, ciertos casos límites, y la otra mitad, va a ser que, hay un problema, inherente, en la gente, que diseñó el algoritmo, o el método, que estamos utilizando. Entonces, los errores de sintaxis, son sumamente comunes, ¿sí? Los errores de sintaxis, en los lenguajes, son muy, muy comunes, y se llama, coloquialmente, debuguear, ¿sí? Deboguear, es el acto, de quitarle, los errores de la sintaxis, a los programas, y es lo que toma, la mayor parte, de, el tiempo, de escribir un programa, quitarle los errores, los programas, van a ser conceptualmente, muy fáciles, pero a la hora de hacerlos, van a tener errores, y lo que nos va a tomar, mucho tiempo, es quitárselos, ¿sí? Entonces, eso es inevitable, que sucede a todos los programadores, y a toda la gente, y va a pasar, muy comúnmente, ¿no? Los errores, en los algoritmos, pues en general, son más complicados, pero si nosotros, los algoritmos, que vamos a trabajar, son muy sencillos, entonces, es muy poco probable, que realmente, nos encontremos, con problemas, en los algoritmos, por lo general, pues los problemas, van a estar, en alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, solo les quiero mencionar, por, completez, digamos que, dado un algoritmo, es posible, en teoría, o sea, matemáticamente, demostrar, que no tiene errores, ¿sí? O sea, dado un input, con otras, con las características, que queremos, siempre vamos a obtener, lo que queremos, eso es una propiedad, que se llama, correctud, ¿sí? Uno puede probar, matemáticamente, que hay algoritmos, que son correctos, eso, obviamente, no lo vamos a hacer, en el curso, y escapa, al alcance, de cualquier, persona, que sepa programar, o sea, del 90% de la gente, que sepa programar, seguramente, no puede probar, la correctud, de un algoritmo, ¿sí? Entonces, ahora viene una pregunta, por ejemplo, realmente nos importa, lo único que nos importa, un algoritmo, o sea, de un proceso matemático, para resolver un problema, es su correctud, entonces, la realidad, es que, en principio, pues sí, si el proceso puede hacer, lo que nosotros queremos, de manera buena, o sea, si hace lo que nosotros, necesitamos que haga, pues, parece ser lo único que importe, pero en la práctica, y en la realidad, no es lo único que importa, ¿sí? No solo necesitamos encontrar, un algoritmo, para resolver cierto problema, ¿sí? No solo nos importa, encontrar un algoritmo, y probar la correctud, es fundamental, o sea, es muy importante, que también, los algoritmos, sean realizables, ¿sí? sean realizables, de manera práctica, en términos de su tiempo, de ejecución, y sus recursos, de memoria, entonces, eso es muy importante, porque, si un algoritmo, resuelva un problema, y es un problema importante, por ejemplo, imagínense, que encontráramos un algoritmo, que nos permitiera, hacer una vacuna, para el COVID, o algo así, si existe ese algoritmo, pero tarda un tiempo, muy grande, en realizarse, el algoritmo, los pasos, que tenemos que tomar, para encontrar una vacuna, para el COVID, tardan mucho, tardan, imagínense, 100 años, entonces, no nos sirve de nada, ¿sí? no nos sirve de nada, aunque nos tardemos 100 años, en encontrar esa vacuna, porque lo necesitamos ahorita, ¿sí? tenemos esa necesidad ahora, y no solo se tarda, se habla del tiempo, que tarda en realizarse, en la computadora, o ejecutarse, como sea, sino, también el problema, es que por ejemplo, imagínense, que el algoritmo, para encontrar la cura, del COVID, nos tomara ejecutarlo, solamente dos días, eso estaría bien, pero el problema, es que imagínense, que para ejecutarlo, en dos días, necesitaríamos, una computadora, que tuviera, muchísima memoria, ¿sí? que tuviera, tanta memoria, como átomos, que tantos bits de memoria, como átomos, hay en el universo, o algo así, entonces, eso no se puede realizar, no hay ninguna computadora, que tenga, tantos, bits de memoria, como átomos, en el universo, o si hubiera, sería carísimo, entonces, no podemos realmente, realizar esos cómputos, entonces, lo único que importa, un algoritmo, no solo es, que haga, lo que queremos que haga, sino también importa, que realmente, sea realizable, en tiempo, y en forma, entonces, si estamos hablando, de que sea realizable, en tiempo, y en memoria, y de otras, y en términos prácticos, y materiales, viene la pregunta, de nosotros, ¿cómo medimos, el tiempo, y el espacio, en memoria, que necesita un algoritmo, ¿sí? Entonces, formalmente, en la matemática formal, que estudia la teoría, de la computación, el tiempo, y la memoria, que tardan, depende de qué máquina, o sea, del modelo de computabilidad, que estemos usando, o sea, puede haber algoritmos, que en una máquina de Turing, tarden mucho, pero en un cálculo lambda, sean más rápidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en la práctica, y en la vida real, del estudio de los algoritmos, no nos vamos realmente, a esa formalidad matemática, ¿sí? No nos vamos a la formalidad del modelo, de computabilidad, que no sé qué. Lo que hacemos, es una convención similar, a la del pseudocódigo. Acuérdense que el pseudocódigo, no lo hemos dicho aquí, pero el pseudocódigo, es cuando describimos, un programa, en términos de palabras, comunes y corrientes, que es lo que vamos a ver, ahorita, más adelante, ¿sí? Les voy a enseñar, que es el pseudocódigo. Entonces, ¿cuáles son las convenciones, que utilizamos, para medir el tiempo, y espacio, en memoria, de un algoritmo? Pues en primer lugar, asumimos, que las operaciones básicas, toman cierto tiempo, o sea, que multiplicar, sumar, dividir exactamente, toman un cierto tiempo, que nosotros conocemos, y fijamos, y que lo medimos, en unas unidades arbitrarias, ¿sí? No en segundos, ni en femtosegundos, sino en una unidad, que yo digo, eso mide, una unidad de tiempo, ¿no? Y luego, pues justamente, también asumimos, que cada tipo, representable en la memoria, toma una unidad, de memoria dada, ¿no? Aquí es más fácil, aquí podríamos medir esto, en bits, o en bytes, etcétera, etcétera, podemos medirlo, en unidades arbitrarias. Entonces, parecida física, pues nuevamente, las unidades del tiempo, y el espacio arbitrarias, que utilizamos, para medir el tiempo de ejecución, y el espacio en memoria, dependen del problema, que estamos trabajando, ¿no? Si estamos trabajando, en un algoritmo, que emplea enteros, pues consideramos, que la suma de enteros, toma un tiempo constante, ¿sí? Un tiempo arbitrario constante, y que ese tiempo, es la unidad arbitraria, ¿no? También podemos considerar, que almacenar un entero, es la unidad de memoria, ¿sí? Que se mide eso, en la unidad de memoria, para almacenar enteros. Entonces, las convenciones, de cuáles son nuestras unidades, también dependen, del problema, que estemos manejando. Entonces, ahora sí, le podemos dar, una definición, a algo que se llama, complejidad, ¿sí? Entonces, a la medición, de ejecución, del tiempo de ejecución, perdón, y del espacio en memoria, de los algoritmos, se le llama, complejidad temporal, o a secas, se le dice, complejidad, y a la complejidad, de la memoria, se le llama, complejidad espacial, ¿sí? Entonces, complejidad temporal, es del tiempo, que tarda en ejecución, y complejidad espacial, es el espacio, en memoria, que necesita, ¿sí? Entonces, dado un problema computacional, definido, con un input, y un output deseado, o sea, dado algo que quieren, que haga la computadora, las complejidades, de un algoritmo, que lo resuelva, o sea, tanto el tiempo, que va a tardar, y, el espacio en memoria, que van a necesitar, van a depender, de cómo sea el input, ¿sí? Por ejemplo, piensen en un problema, muy sencillo, ¿no? Piensen que, quieren hacer un programa, que sume números, pues ese programa, en teoría, se va a tardar más tiempo, dependiendo de cuántos números, le den, ¿no? Imagínense, que la computadora, son ustedes, si les piden, que sumen 10 números, no van a tardar, al mismo tiempo, que si les piden, que suman un millón, entonces, bueno, las complejidades, van a depender, tanto la espacial, como la temporal, de las características, de algunas características, y cosas, el input, de cuál es, lo que ustedes tienen, como entrada, de su problema, ¿sí? Entonces, el análisis, de la complejidad, de un algoritmo, corresponde, expresar, cómo, o sea, de manera aproximada, cómo depende, cuál es la dependencia, entre el input, de su algoritmo, y el tiempo, ¿sí? Van a expresar el tiempo, como una función, o el tiempo, o la memoria, como una función, de, justamente, van a expresar el tiempo, y la memoria, como una función, del tamaño del input, ¿sí? Vamos a hacer nosotros, ahora un ejemplo, de juguete, con un algoritmo, muy sencillo, este es el pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo, es cuando especifico, un proceso, en términos de otros procesos, más sencillos, en un lenguaje, parecido al español, ¿sí? En un lenguaje, no formal, sino en la sintaxis, de un lenguaje, de programación, sino en un lenguaje, arbitrario, entonces, supongan, que yo les propongo, que hagamos un algoritmo, para hacer huevos, a la mexicana, ¿no? Entonces, mi input es, el jitomate, la cebolla, el chile serrano, y los huevos, y mi output, es el huevo, a la mexicana, ya hecho. Entonces, en principio, mi primer paso, podría ser, cortar el jitomate, cortar la cebolla, cortar el chile serrano, después, salteo todo eso, en un sartén con aceite, o salteo primero la cebolla, que es como a mí me gusta hacerlo, luego le añado el chile, y el tomate, le añado, huevos crudos y bativos, y mientras el huevo, esté crudo, o sea, mientras no esté cocinado, el huevo, voy a ejecutar, esto de mover la mezcla, de huevo en el sartén, ¿no? Cuando salgo de este wild, cuando ya está cocinando el huevo, y ya, no hay ningún problema. Entonces, aquí vamos haciendo, estas instrucciones, y vamos ahora a hacer, el análisis, de cuánto tiempo, y cuánto espacio, necesitamos para hacer esto, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener, varias hipótesis. Nuestra primera hipótesis, es que vamos a considerar, que el tiempo, y el espacio necesario, para cortar jitomate, cebolla, y chile, es proporcional, al volumen de cada uno. O sea, entre más grande, sea el jitomate, la cebolla, y el chile, más tiempo me va a tomar, cortarlos. Y va a crecer, como crece el volumen, ¿sí? No como crece su radio, o su área, sino como crece el volumen. Y es independiente, o sea, si el jitomate es más grande, eso no afecta, el tiempo que me toma la cebolla, ¿sí? Si la cebolla es más grande, o que el tiempo que me toma, cortar la cebolla, no afecta el tiempo, que me tarda en cortar el jitomate, cosas así, ¿sí? Son independientes. Luego vamos a hacer otra hipótesis, que es mezclar, mover, o añadir cosas en la computadora, toma el mismo tiempo, independientemente del volumen, ¿sí? O sea, mezclar y mover, y bla, 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 cualquier cosa, toma el mismo tiempo, sea del tamaño que sea la cebolla, el jitomate, el chile, ¿no? Entonces vamos a suponer que el tiempo y el espacio se miden en unidades proporcionales a los volúmenes. Entonces, de estas hipótesis podemos decir lo siguiente. Con T mayúscula denoto el tiempo que me toma, ¿no? Entonces, el tiempo que me toma como función del volumen del jitomate, del volumen de la cebolla, del volumen del chile, y del número de huevos, debería ser proporcional al volumen del jitomate más el volumen de la cebolla más el volumen del chile más el número de huevos, ¿no? A lo mejor es multiplicado por una unidad, etcétera, etcétera, pero debería ser proporcional a esto. Ahora, en cuanto al espacio, pues sucede lo mismo. El espacio como función del jitomate, de la cebolla, del chile y de los huevos, ¿a qué va a ser proporcional? Aquí hay un error, discúlpenme, déjenme darme un momento para aclararlo. Ya, una disculpa. Entonces, nuevamente, el espacio también va a ser proporcional al jitomate, al volumen del jitomate, más el volumen de la cebolla, más el volumen del chile, más el número de huevos. Entonces, esta es la estimación. Aquí lo que estoy diciendo es, ¿cómo crece en términos del tamaño del input? O sea, de propiedades del input, del tamaño del jitomate, del tamaño del chile, ¿cómo crece el tiempo que me toma cocinar? ¿Y cómo crece el espacio que necesito para cocinar? ¿Sí? Entonces, la suma, pues obviamente, si este crece, no cambia ninguno de los demás, solo crece este, ¿no? Esto permite que sean independientes, es consistente con las hipótesis que realizo. Entonces, bueno, así es como se hace el análisis de algo de juguete, ¿no? Nada más recordamos que tenemos que cortar, 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 justamente, ¿qué vamos haciendo? Y vamos que, vemos que nos va tomando tiempo como cada una de estas cosas, ¿sí? Independientemente de ellas. ¿Cómo hacemos ahora ya un ejemplo más serio? Por ejemplo, el ejemplo que les planteé hace rato, el de sumar una lista de enteros, ¿no? Entonces, ustedes tienen como input una regla de enteros que voy a denotar con la A mayúscula, y al final quieren regresar un entero que se llame suma, que sea la suma. Entonces nuevamente, inicializan suma igual a cero, perdón, definen n igual a la longitud de A, hacen i igual a 1, y van desde i hasta n, con un ciclo igual, Hacen, mientras i sea menor o igual que n, a suma le añaden el i, ¿sí? Y pues i se lo aumentan en 1, para que así puedan salir del igual, Y así van, así van construyendo, sumando 1 por 1 de los elementos de este arreglo A, ¿no? Entonces, ¿qué hipótesis hay, o qué hipótesis hay que tomar para hablar de las complejidades del algoritmo 2? Pues, primero que sumar 2 enteros, toma una cantidad constante de tiempo, y es la unidad que utilizamos para medir el tiempo, ¿sí? Y nuevamente, que almacenar 2 enteros, aquí nuevamente hay un error, esperen un minuto, por favor, y aquí estamos de regreso, entonces, sumar 2 enteros, toma una cantidad constante de tiempo, y es la unidad usada, y almacenar 1 enteros, toma una cantidad constante de tiempo, y es la unidad usada para medir el espacio, ay, perdón, también ahí sigue habiendo el error, déjenme, y bueno, regresamos, y ahora sí, almacenar 1 enteros, toma una cantidad constante de espacio, ¿sí? O sea, sumar 2, toma una cantidad constante de tiempo, y es la unidad que usamos para medir el tiempo, y almacenar 1, toma una cantidad constante de espacio, y es la unidad usada, entonces, ya de todo eso, ¿qué concluimos? Pues, que el tiempo, como función del tamaño, del arreglo A de sumar, es proporcionar a la longitud de A, ¿sí? ¿Por qué? Pues, porque si sumar toma un número, si hacer esta suma toma un tiempo constante, ¿cuántas sumas hacemos? Pues, hacemos tantas como n, ¿sí? Hacemos n sumas, hacemos desde igual a 1 hasta n, entonces, el tiempo que va a tomar, va a aumentar directamente proporcional a n, ¿sí? Directamente proporcional a como aumenta n, como aumenta la longitud del número de arreglos, y la memoria igual, ¿sí? Porque, almacenar cada uno de los enteros en la memoria, me toma una unidad de tiempo, entonces, n me toman n unidades, perdón, almacenar 1, me toma una unidad de memoria, almacenar n, me toma n unidades de memoria, entonces, por eso, tanto el tiempo, como el espacio del algoritmo, aumentan proporcional a n, ¿sí? Al tamaño, a la longitud del arreglo, al número de números que queremos tomar. Vámonos ahora a un ejemplo mucho más físico, ¿sí? Imagínense que queremos calcular la energía electrostática de un sistema, ¿sí? Entonces, nuestro arreglo va a ser los vectores, un arreglo de los vectores de 3, de R3 de las posiciones, y además, un arreglo de flotantes de cargas, ¿sí? Que no debería estar de R3, debería estar en R, déjenme también corregir eso de una vez. Ahora sí, perdón. Entonces, tenemos un arreglo de vectores de R3, o sea, tenemos un arreglo donde cada entrada es un vector de R3, que se llama posiciones. Tenemos un arreglo de flotantes que se llama cargas, ese es nuestro input, las posiciones de un montón de partículas y sus cargas, ¿no? Y lo que vamos a sacar es la energía potencial electrostática de eso. Entonces, vamos a definir una variable que sea total, vamos a definir un n que nos diga cuántas partículas hay, que es lo mismo que la longitud o la cantidad de cargas que tenemos, y vamos a definir una I y una J que van a empezar en 1, ¿no? Entonces, vamos a iterar I va a ir desde 1 hasta N, ¿sí? Y J va a ir desde I más 1 hasta N, o sea, que cuando J sea 1, cuando I sea 1, J va a ir de 2 hasta N, cuando I sea 2, J va a ir de 3 hasta N, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que solo calculemos la interacción con todas las partículas distintas a I, ¿sí? Y para que no repitamos, para que una vez que calculemos la interacción de 1 con 2, la siguiente vez no calculemos la de 2 con 1, que sabemos que por la tercera ley de Newton son iguales, ¿sí? No hace falta obtener eso. Con que lo calculemos una vez, no tenemos que hacerlo para él. Entonces, para I desde I igual a 1 hasta N, y luego para J desde I más 1 hasta N, a total, que va a ir aguardando la energía electrostática, vamos a ir añadiendole, pues el producto de las cargas, entre la norma de las posiciones, ¿sí? Que es la energía electrostática, y nos hace falta aquí multiplicarlo por la constante de Coulomb, pero como la constante de Coulomb multiplica a todos, la puedo multiplicar hasta el final, ¿no? Y ya. Entonces, este programa nos va calculando la energía electrostática, para un conjunto de cargas, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos. Tenemos, vamos haciendo desde la primera partícula, calculamos su interacción con la partícula 2, con la 3, con la 4, hasta la N. Luego la segunda partícula, calculamos con la 3, con la 4, etcétera, con la 1 ya no, porque ya lo calculamos como si fuera la 1 con la 2, ¿no? O sea, esto es parecido a cuando calculan esto, o cuando representan esto con la notación de I menor que J. Entonces, bueno, así van calculando todas las cargas, bla, bla, bla. Entonces, ahora tenemos que hablar de las complejidades de dicho algoritmo, ¿sí? Entonces, nuestras hipótesis, ¿qué son? Pues justamente que sumar, multiplicar y dividir dos flotantes, toma una cantidad constante de tiempo y es la unidad usada, ¿sí? Es la unidad de tiempo usada. Ahora, vamos a igual suponer que almacenar un flotante, toma una cantidad constante de espacio y es la unidad usada, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues nos dice que el tiempo necesario para ejecutar nuestro algoritmo va a ser proporcional a n cuadrada. ¿Por qué a n cuadrado y no a n? Pues porque fíjense que aquí cuando tenemos estas iteraciones, lo que está pasando es que para cada uno de estos, para cada uno de las partículas, vamos a calcularlos con todas las demás, ¿sí? Entonces vamos a calcular para i igual a 1, desde i más 1 hasta n. Entonces, si ustedes van haciendo la suma de cómo van creciendo esas interacciones, o de cuántas iteraciones estoy haciendo en este for, estoy haciendo en el principio aquí n, ¿no? de este for de hasta afuera n. Y aquí voy haciendo dependiendo, en la primera voy haciendo i más 1, después voy haciendo, en la primera hago n menos 1, luego hago n menos 2, luego n menos 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todas esas también van a ir como n cuadrada. Cuando hagan la cuenta bien de cuántos for hay aquí, o de cuántas iteraciones en estos for, van como n cuadrada. Y tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ¿cuántos pares de cargas distintas hay? ¿Cuántos subconjuntos de cargas distintos podemos hacer? Pues podemos hacer la fórmula de Pascal, digo, disculpen, de Pascal, la fórmula de los subconjuntos que nos dice que n elementos subconjuntos de 2 es el coeficiente binomial de n en 2, que es n por n menos 1 entre 2, que es n cuadrada menos n entre 2. Entonces esa es la cantidad de cargas distintas, de pares de cargas que hay, entonces vamos a añadir n cuadrada menos n entre 2 cargas. Entonces va a crecer como n cuadrada. ¿Sí? ¿Por qué el espacio crece como 1? ¿Por qué el único número nuevo que estoy utilizando es este número de total igual a 0? ¿Sí? Entonces solo almaceno un nuevo número, las posiciones y todo eso ya están dadas, pero el total solo es un nuevo número y solo guardo un número. ¿Sí? O sea, el resultado de mi algoritmo solo es un número, entonces solo necesito de memoria una unidad para representar eso. Sí necesito n cuadrado para representar los vectores, las posiciones, pero para este resultado solo es 1. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora en lugar de regresar solamente las cargas, lo que intento hacer ahora es regresarles la matriz de interacciones, la matriz de fuerzas, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo que hacer es construir una matriz y donde en cada entrada IJ de la matriz voy a ir almacenando el valor de la... voy a ir sumando o voy a ir añadiendo justamente la interacción entre la carga y J. ¿Sí? Ya en un minuto porque este programa tiene unos errorcitos. Ya, disculpen, ya lo corregimos. Me hace falta volver a correrlo, perdón. Y ya, ya ahora sí, ya estamos bien. Entonces, ahora queremos que nos regrese la matriz, ¿no? Entonces nuevamente iteramos desde I igual a 1 hasta N. Luego desde J igual a I más 1 hasta N. Hacemos el cálculo de la... de la norma de la interacción o de la norma de la fuerza, etcétera, etcétera. La posición también la podemos guardar por ahí si quieren, o sea, la dirección. Vamos a suponer que ahorita solo queremos guardar la magnitud para no hacernos más problemas. Y lo vamos a guardar en una matriz IJ, ¿sí? Donde cada entrada IJ va a ser, pues, justamente la magnitud de la fuerza entre el vector... entre la carga I y la carga J. Entonces lo vamos haciendo, lo escalamos por el factor de Coulomb y como es simétrico, pues nada más tenemos que hacer justamente la diagonal superior de la matriz, ¿sí? Para las J, I, pues, la vamos reflejando nada más. Y sabemos que la diagonal, la interacción de una carga consigo misma, pues es cero, ¿no? No hay que revisar esa interacción. Entonces, en este algoritmo nuevamente la complejidad espacial, digo, la complejidad temporal, el tiempo va a crecer como N cuadrado por estos for, ¿sí? Estos for me obligan a que hagamos N cuadrado de repeticiones. Sin embargo, ahora sí el espacio va a crecer como N cuadrado. ¿Por qué? Porque ahora estoy guardando los resultados ya no en un flotante único, sino en una matriz de N por N, ¿sí? O sea, de N cuadrados números flotantes. Entonces, esto obliga a que ahora la complejidad espacial crezca como N cuadrado también, ¿sí? Entonces, cuando guardamos solamente el potencial, crece como 1, porque es constante. Siempre necesito la misma memoria para el resultado. Pero cuando crece como N cuadrada, crece aquí en esto N cuadrada también, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense que eso es solo para el resultado. Para el input también necesito ya tener esto como N cuadrado, ¿sí? Aquí en esta memoria de N cuadrado también para guardar las ventas, las entradas, ¿sí? Y de las cargas. Entonces, bueno, lo que yo digo que va como N cuadrado es el espacio del resultado, ¿sí? Entonces, existe una manera matemática formal de definir cómo es el tiempo como función de N, de N siendo el tamaño del input, de un algoritmo. Y eso es lo que se llama anotación asintótica. Entonces, una función está en la clase esta de OGN, si, o sea, o la clase esta de O, una función G de N, son todas las funciones tales que las funciones están acotadas por una constante multiplicada por G de N, ¿sí? O sea, estas funciones son más chicas que la función de acá, ¿sí? Y además son todas positivas y estrictamente crecientes, ¿sí? Las que están acotadas por abajo por esta omega, ¿sí? O las que son omega de G de N, es este conjunto de funciones, son todas las funciones que ahora están por abajo, ¿sí? Que ellas multiplicadas por una constante están por abajo de la función N. Y esto es asintótico, si esto solo se cumple para una N mayor o igual que otra N0, ¿sí? Y decimos que una función ya no es solo, ya es teta mayúscula de una clase cuando es tanto O y tanto sigma, o sea, cuando está acotada tanto por arriba como por abajo por otra función, ¿sí? ¿Cómo se ven estas definiciones de manera gráfica? Pues aquí están, ¿sí? Aquí F de N a partir de esta N0 F de N para una teta está entre una constante por G de N y otra constante más grande por G de N, ¿sí? O sea, F de N queda ensanduchada por estas dos multiplicada por una constante. Cuando es solamente con O mayúscula quiere decir que G de N está por arriba de F de N y cuando es solamente con con perdón Omega es que está por que G de N está por abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto en términos llanos? Pues cuando una función es O de G de N asintóticamente esta función G de N es siempre más grande que esta de acá. Entonces F de N siempre está por abajo de esto el tiempo de ejecución si es F de N si es O de G de N siempre está por abajo de una constante multiplicada por G de N ¿sí? Cuando es Sigma o Omega de N lo que quiere decir es que el tiempo de ejecución ahora al revés siempre es más grande que una constante multiplicada por G de N Entonces, piensa en F de N como el tiempo de ejecución, ¿sí? G de N es otra función de N arbitraria Y ahora si F de N está entre G de N es tanto O de N y tanto O de N como Omega de N es que está tanto arriba como abajo ¿sí? Está ensanduchada por dos constantes por dos constantes que multiplican esa función G de N Entonces decimos que O de N es la cota superior a sintótica Theta de G de N es la cota inferior a sintótica ¿sí? Entonces normalmente expresamos las complejidades en lugar de como un tiempo en particular como pertenecientes a algunos de estos dos conjuntos ¿no? Si expresamos que pertenecen a la cota superior a sintótica entonces estamos acotando superiormente la complejidad del algoritmo Entonces estamos describiendo el peor caso Si expresamos que pertenecen a Omega de G de N entonces estamos acotando superiormente su complejidad ¿sí? Perdón aquí hay un error déjenme corregirlo Entonces ahora sí cuando acotamos superiormente estamos describiendo el peor caso del algoritmo ¿sí? O sea cuando decimos el algoritmo se va a tardar a lo más tanto tiempo o sea a lo más está acotado por esto es el peor caso ¿sí? Cuando peor se va a aportar Si lo expresamos con la notación asintótica con el conjunto Omega entonces lo que estamos es acotando inferiormente la complejidad estamos diciendo que estamos hablando de cuándo se va a comportar mejor el algoritmo ¿cuál es el menor tiempo que va a tardar? El mejor caso Entonces cuando digo cuál es el máximo tiempo que va a tardar describo el peor caso y cuando digo cuál es el mínimo es el mejor caso ¿sí? Entonces existe un problema computacional que es como muy bueno para describir o para ejemplificar estas las complejidades que es el problema de ordenar ¿sí? O el problema de hacer sorting en inglés se dice sorting a los problemas de ordenación Entonces el problema se plantea de la siguiente forma Yo les doy un arreglo a de n números enteros Lo que queremos es ahora un algoritmo que nos regrese un arreglo ordenado o sea que tenga orden que tenga todos los números ordenadamente que contenga esos a los mismos números ¿no? Entonces ese problema tiene muchas aplicaciones en la computación ¿no? ¿Cuáles son esas aplicaciones? Pues por ejemplo cuando ustedes tienen aquí en su sistema de archivos un montón de archivos y presionan este botón de acá los ordena por nombre ¿sí? Si le presionan acá al botón los ordena por tipo de archivo Si le presionan acá los ordena por tamaño ¿sí? Este es un ejemplo muy bobo en realidad en la práctica tiene ejemplos muchísimo más complejos e interesantes ¿sí? Entonces este problema es un problema muy útil y tiene muchas aplicaciones Entonces ¿cuál es la solución intuitiva por ejemplo de ir ordenando uno por uno de ir ordenando un arreglo? Pues ir ordenando uno por uno Entonces eso es algo que se llama Selection Sort ¿sí? ¿Qué se hace con Selection Sort? Pues lo que vas haciendo es vas iterando sobre los elementos de tu arreglo y lo que haces es que pues te agarras defines que el mínimo es el primero ¿no? Dices bueno voy al primer elemento y digo este es el más chiquito luego me voy al siguiente y si el siguiente es más grande que ese mínimo entonces perdón si el siguiente es más chiquito que el mínimo que tienes hasta ahorita dices ok ese más chiquito es el nuevo mínimo y ya y me voy al que sigue y reviso ¿ese nuevo es más chiquito que el anterior? Pues sí puede ser entonces también digo no pues este es el nuevo mínimo ¿sí? y me regreso y así voy haciendo con todos hasta que llego hasta c ¿sí? voy revisando todos los que son distintos a él y si son mayores que él eso se vuelve en el mínimo y ya eso es esencialmente lo que se hace ahora suponiendo que hacer comparaciones entre números toma un tiempo constante esto nos va a tomar n cuadrada menos n por n menos 1 más 1 comparaciones ¿sí? porque hacemos todas estas comparaciones comparamos cada uno con todos los anteriores así esto implica que el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo como función de n que es el número de números que tenemos que ordenar va como n cuadrado ¿sí? en tiempos de complejidad espacial solo va como n porque solo necesitamos crear una nueva lista para guardar los números ordenados pero en términos de complejidad temporal va como n cuadrado ¿sí? como n cuadrado menos n ¿cuál es una solución más inteligente que hacer eso? una solución más inteligente es separar la lista e irlo haciendo por partes entonces lo que hacemos pues n es la longitud de la lista una lista de longitud 1 o sea una lista con un solo elemento ya está ordenada entonces si la lista tiene longitud 1 la lista ya está ordenada ¿sí? si la lista no tiene longitud 1 o sea si es una lista más grande pues me fijo en la mitad de la lista ¿sí? divido la lista en dos pedazos en la primera mitad y en la segunda mitad y ahora me preocupo por ordenar la primera mitad y luego por ordenar la segunda mitad y después de eso uno las dos ¿sí? uno la primera mitad y la segunda mitad ordenadamente y así voy haciendo cada una de estas de manera recursiva ¿sí? ¿cómo ordeno ahora la mitad de la izquierda de la manera de la derecha? pues igual divido esas mitades ahora en cuartos y checo si esos dos son de tamaño uno y si son tamaño uno ya están ordenados si no las vuelvo a dividir las vuelvo a dividir hasta que llego a listas de tamaño uno ¿qué es esto que estamos mostrando aquí? ¿sí? vamos de listas de tamaño uno y las unimos ¿sí? y luego estas de tamaño uno las volvemos a unir y luego las unimos así hasta que llegamos al original y regresamos al original ordenado de todos estos fragmentos de una que era la original desordenada entonces esta es una solución muy inteligente ¿sí? y no es inteligente solo porque se ve bonita sino porque en términos de la complejidad del algoritmo la complejidad satisface una ecuación recursiva que es esta ¿sí? el tiempo que tarda el algoritmo es igual a dos veces el tiempo que tarda el algoritmo pero para una lista de la mitad de tamaño ¿sí? más k veces n que este es el tiempo que me toma juntar las listas nuevas ¿sí? entonces uno puede probar que la solución a esta relación de la complejidad del algoritmo ya es n logaritmo de n ¿sí? ya no es el n cuadrada que teníamos aquí sino ya es un n logaritmo de n y eso lo hace mucho más eficiente ¿sí? mucho mucho más eficiente entonces debido a la lista que creamos también nuevamente la complejidad espacial va a crecer como n está acotada por ambos lados como n tanto en el peor caso como en el mejor caso y aquí pues justamente nos queda bastante bien que sea mejor n por logaritmo de n a que sea n cuadrado entonces una solución todavía más inteligente es ver a la lista de otra forma ya no verla como una lista sino verla como algo que en teoría de gráficas y en matemáticas se llama un árbol entonces nuevamente imagínense que ahora tiene un arreglo de enteros y lo vamos a ordenar ¿no? entonces ahora creamos algo que se llama un torneo y encontramos el mínimo y como se realiza un torneo para encontrar el mínimo pues hacemos los ponemos los elementos de esta forma ¿sí? ponemos por ejemplo el 1 al 2 al 3 al 4 y al 7 que son de los que queremos encontrar el mínimo hasta abajo y vamos armando un árbol donde arriba me pregunto ¿cuál es el más chico de estos dos? luego ¿cuál es el más chico de estos dos? luego así voy viendo cuál es el más chico de estos dos y voy viendo cuál es el más chico de todos y así voy encontrando los mínimos ¿sí? encuentro el más chico ya que encontré el más chico quito este de aquí y pongo un valor por ejemplo infinito entonces ahora el más chico se vuelve este y así voy encontrando los mínimos y quitando el más chiquito para irlos ordenando uno por uno ¿sí? que eso es lo que hacemos vamos creando un torneo para encontrar el mínimo desde i igual a para encontrar el mínimo de ai hasta n ¿no? entonces el primer mínimo que vamos a encontrar es el de toda la lista luego vamos a encontrar el mínimo ya no de toda la lista sino de toda la lista menos el primero ¿no? y así vamos a irlo encontrando hasta que podamos ir guardando todos de manera ordenada ¿sí? y así podemos ordenar la lista nuevamente de una forma muy rápida porque lo que sucede es que si tenemos n elementos de la lista original que queremos ordenar aquí abajo la altura máxima de este árbol es el logaritmo 2 de n y como lo recorremos n veces para estarle quitando elementos de abajo y poder encontrar los mínimos la complejidad de este algoritmo va a ser n por logaritmo 2 de n ¿sí? entonces debido a la lista que creamos nosotros nuevamente la complejidad espacial va como n pero existe una variación que permite que la complejidad especial sea constante ¿sí? no dependa de n entonces estos ejemplos obviamente son mucho más sofisticados y yo le estoy dando aquí una revisión muy breve y muy corta estos ejemplos de los métodos para ordenar listas son muy muy ricos y muy difíciles y complejos de entender entonces yo quiero por ahora que les parezca interesante y divertido que este problema de ordenar admite muchas soluciones las cuales tienen distintas complejidades pero por ahora no se preocupen en entender a fondo esto no les voy a preguntar nada sobre esto ¿sí? solo quiero que entiendan esquemáticamente que nos importa a la hora de que hablamos de un algoritmo el tiempo que tarda las repeticiones que hace sobre los elementos cosas esto ya lo vamos a ir platicando después y van a ir a entenderlo más claramente ¿sí? entonces bueno eso es todo lo que les tengo que comentar aquí déjenme parar un poquito el video porque no están saliendo las referencias déjenme ya ahora sí una disculpa entonces este tema de algoritmos y de complejidades es un tema muy rico ¿sí? es un tema como les muestro muy importante en ciencias de la computación y es un tema que pues realmente es fundamental yo no quiero que ustedes se hagan expertos en algoritmos sin complejidad solo quiero que sean conscientes de que es una de las áreas más importantes de la de la computación y que es importante que la conozcan ¿sí? al menos para lo poco que vamos a trabajar de computación en este curso y existe este libro que les pongo aquí en las referencias el Cormen de Introduction to Algorithms que es de los libros más importantes para estudiar algoritmos ¿sí? si les interesa este tema y les llama la atención les recomiendo mucho que revisen este libro este es un libro muy largo como de mil páginas pero es un libro muy bien explicado sobre todos estos temas y bueno ya hablaremos después sobre la importancia de los algoritmos en la industria y en la vida real por ejemplo entonces bueno en el notebook les pido como ejercicio nada más que hablen un poco de la complejidad temporal y espacial de las funciones de los ejercicios ¿no? de las funciones donde les pido que hagan este los ejercicios de hacer sumas y productos y nada más tienen que platicarme un poquito de cuánto tiempo tardan y de cómo son ¿sí? no tienen que dármelo estrictamente ni que hacer un análisis muy riguroso solo quiero que lo argumenten ¿sí? aquí vamos si quieren aclararlo no no hace falta análisis muy muy riguroso pero sí justificar la respuesta y ya eso es todo por esta cuarta clase espero que haya sido clara y suficiente y me despido gracias hasta luego cuídense mucho chava 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 m chava 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 Gracias.